el fusil me va a masacrar cero tryhardeos, 100% diversión vamos a sufrir pero porque este stage loco, hasta que cabrea esa fucking computadora poniendo este stage eso si me cabrea que coja este stage oh my god, como eso fallo ahi eso hace jail holy shit, es que te estoy diciendo que vamos a sufrir como los mejores a la madre en serio oh my god no, ya hay perdí mi chance loco ya hay perdí mi chance friend este macho me es jodidisimo Jax no puede hacer nada esa mierda verga, ahora se desaparece desaparece respeta la mierda no creemos en desaparecedera aquí pobre pelado el mix es que ese stagger de Jax también es una masura loco oh my god 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 que va, esto esta jodido esto esta jodido este macho es super jodido este si me da oki pero ven aca hombre por lo menos le ganamos un round ay 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 a la verga me masacro en la esquina hijo what the fuck a la madre no tengo no loco mucha madre loco me da rabia porque la tuvimos ahí pia no va pa' la esquina va pa' la esquina pero mira loco no no me loco bien 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 ahí arriesgo sin necesidad ay si si ¡Suscríbete! A la madre No lo matan Oh my god Oh Por lo menos en esta variación Spam no tiene No tiene daño Ay no, loco No, loco Ese no me lo tuvo que haber pegado Es que me meto a la esquina Con tal facilidad Ese salto fue sin querer A la gente What the hell No, no, no No, no, no No, no WTF Oh loco Oh loco Chacarrón Yeah Chacarrón 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 No Hermano Era Adelante 4 Bro, ese es lo que quise hacer antes Oh my god Ya me mata Nunca hits like a truck 50, loco Ritmos en montan como 10 y entre los 10 que pecan como 3 Ritmos en montan como 10 Oh my god Tu y tu letra de Chihui A ver... No 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 ¡Suscríbete! 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 Oh my god Viejo, le quitamos el invicto Estaba a 48 a 0 GG